Gente, hoy os traigo 10 jugadores brutales que van de la mano del meta del juego en este momento en EAFC 24. Son 10 jugadores que obviamente marcan la diferencia y vamos a ver cartas gratis, cartas en SBC, cartas de mercado. Así que hoy tenemos de todo, pero me falta tu like y por supuesto, si no estás suscrito al canal, es totalmente gratis. Así que venga, dale al botón, corre. ¡Ojo chicos! Porque UsebenBuy se la ha vuelto a sacar. Esta vez en EAFC 24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Pues muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Como hemos dicho en la intro, hoy vemos 10 jugadores que marcan la diferencia. Pero chicos, también quiero recordaros que estamos muy cerquita ya de EAFC 25. Ya dentro de no mucho, lo podremos tener en nuestras manos, sé que estáis deseando. Y deciros que si todavía no habéis hecho la reserva, la mejor página web para que os salga un poquito más barato es en EVA. Lo vais a tener lo primero de todo en la descripción. Y bueno, pues en EVA veis que tenéis productos, sobre todo tarjetas de PSN y demás, que os pueden salir un poquito más baratas. Y por ahí podéis realizar esa reserva. Además, deciros que podéis recargar vuestro monedero. Es la mejor manera de hacerlo. Y así es como yo hice la reserva del juego. Obviamente chicos, además, quiero recomendaros el tema de PSN Stars, las estrellitas, los puntos de PlayStation a través de la aplicación. Ya que con esto podéis conseguir que el juego salga todavía más barato. Ya que al pillar varios, al hacer varias recargas y demás con tarjetitas, comprar juegos, comprar FC Points, comprar lo que sea. Pues os van a dar puntos que podéis canjear por dinero en el monedero. Así que con esto sale todavía más barato. En fin, simplemente recordaros esto chicos, simplemente recordaros que en EVA es la web más fiable y la mejor para hacer este tipo de compras, reservas, recargas, todo. Lo vas a tener lo primero de todo en la descripción. Hazme caso que yo todo, absolutamente todo, lo pillo a través de en EVA. Ahí abajo lo tienes, corre. Y bueno chicos, primera carta, Aitana Bonmaty. Una carta que, bueno, pues evidentemente está en el pase de temporada. No habíamos hablado todavía de ella, ya que era muy complicado conseguirla. Todavía hay gente que, como yo, nos queda un poco lejos, pero también ya me he enfrentado a un par de Aitanas. Por lo tanto, la gente está llegando. Es verdad que hay que jugar mucho para llegar a esta Aitana y hay mucha gente que ha utilizado el bug para conseguir mucha más experiencia y llegar rápidamente a esta jugadora. Evidentemente marca mucho la diferencia. Las mejores cartas de Aitana son top y esta es la mejor actualmente. Es verdad que con 5 y 5 ahí me hubiera gustado más. Más divertida todavía. Pero bueno, 4 skills, 5 de pierna mala está bastante bien. Como veis, el índice de trabajo alto, alto, es brutal. Y eso sí, mide metro 61 y obviamente no le apeteáis que por arriba gane balones. Eso es lógico. Y tampoco que tenga una fuerza descomunal en el campo. Aún así, a nivel defensivo, 99 en intercepciones, 98 en robos está muy bien. El regate lo tiene absolutamente todo al 99. El pase, cositas que nos interesan. Pase corto, pase largo y visión también todo al 99. Y ojo al disparo, definición y tiro lejano también en 99. Es verdad que le podría faltar un pelín de potencia de tiro. Le podéis reforzar con alguna estilo química si queréis. Y el ritmo, chicos, 95 en aceleración, 93 en punta. Una jugadora brutal que además cuenta con 4 playstyle. Tiene el de zapatazo, tiene pase incisivo. Tiene también el del R1 y el del cohete. Así que chicos, jugadora brutal, súper completa. Además, en plata cuenta con pase de empeine, tiki-taka. Y sobre todo también me gusta el del tiro de calidad. Así que chicos, Aitana Bomati, jugadora gratuita. Que cuando lleguemos a ella, ya sea dentro de una semana o de dos. Realmente va a ser una carta que creo que va a entrar como titular en muchos, muchos equipos. Así que tenerla en cuenta porque es una cartaza de locos. Y bueno, gente, vamos a hablar ahora de un jugador que está en SBC. El señor Paulito Dybala. Obligatorio 100%. Sobre todo por el precio que tiene. 250.000 monedas. La verdad que entregando alguna plantillita rápidamente lo tienes. Y es una cartaza, ¿vale? 5 y 5 en skills pierna mala. Un jugador con 95 de ritmo. 98 de tiro. Y 99 en regate en cuanto al general. Mirad los números que tiene, ¿vale? El regate casi todo en 99. Por el tipo de cuerpo. Es verdad que hay jugadores que se mueven mejor. Pero este tío va a regatear de locos. Encima con las 5 de skills es una auténtica pasada. El pase es brutal. Si quieres utilizarlo como MCO, también lo puedes utilizar. Aunque yo lo he usado de delantero centro de 9. Y es una locura. Porque además el disparo que tiene es brutal. No solo la definición de 97. Sino que encima, fíjate, tiene longshot de 99. Con efecto de 99. Potencia de tiro de 98. Y encima, chicos, tiene el playstyle plus del tiro de calidad. ¿Vale? Una locura este Dybala, como digo. Que además tiene pase de empeine. Que le viene muy bien para, como digo, una 4-4-2. Asociarte con el otro delantero y demás. Tiene también el del R1. Y luego, bueno, pues en plata tiene Tribela. Tiene Zapatazo. Chicos, la verdad que la carta de Dybala para mí es el SBC más obligatorio en este momento. Porque por el precio que te sale por unas 250.000 monedas. No vas a encontrar nada mejor que esta carta. De verdad, es una auténtica bestia. Paulo Dybala. Así que este SBC, chicos, para mí obligatorio. Y chicos, ayer salió otro delantero brutal. ¿Vale? El señor Timo Werner. Lo he estado probando como titular. 5 partidos, 6 goles. La verdad que está bastante bien en élite de Rivals. Y bueno, pues 4 de skills, 5 de pierna mala. Hay 2 puntos negativos en este Timo Werner. ¿Vale? No tiene las 5 de skills. Como hemos visto Dybala es 5 y 5. Y además, no tiene el playstyle plus del tiro de calidad. Ni siquiera lo tiene en plata ese playstyle. ¿Vale? El del tiro de calidad. Por lo tanto, yo creo que si me preguntáis. Si me preguntáis a mí. Que entiendo que si has entrado al canal. Es un poco para ver mi opinión y demás. Y si me tengo que mojar. Como son 2 SBC con precios más o menos parecidos. Werner está en 300.000 monedas. Yo, entre Dybala y Werner, me quedo con Dybala. Me parece más completo. Aún así, a mí Werner me parece una locura. Me parece una carta de locos. Me parece muy, muy bueno. Incluso lo puedes tirar para la banda. Y Werner sí que tiene alguna cosa mejor que Dybala. Y es que es mucho más rápido. Y tiene mejor físico. Se le nota mejor la fuerza. Y de cabeza también te va a hacer más goles. Salto 99. Cabezazo también de 99. ¿Vale? Es un pelín más tosco aún así para tirar skills y demás. De 4. Recordad que no tiene las 5 de skills. Pues te va a ir bastante bien. Entonces aquí ya depende de cada uno. ¿Tú prefieres el tiro de calidad plus? ¿Prefieres las 5 de skills? Vete a por Dybala. ¿Tú prefieres mucha más velocidad punta? Más fuerza en el campo. Más remate de cabeza. Porque a lo mejor buscas un delantero más completo. Que destaque por varias cosas. Quizá tu hombre es Werner. ¿Vale? Pero aquí ya digo. Tiene que elegir cada uno un poco lo que le va mejor. Yo creo que las 5 de skills y el tiro de calidad. En este momento son un poquito más meta. ¿Vale? 99 de potencia de tiro. 95 en definición. Le pega muy bien. Lo que pasa es que lo que os digo. Este playstyle plus ya no está tan roto. Hubo un momento en el juego que este playstyle plus. Era una tiendica locura. Todo lo que le pegabas con esto iba para adentro. Era una pasada. Yo lo disfruté mucho. De hecho el Werner creo que era de 92 el SBC que salió. Pero en este caso con este Werner ya digo. No está tan roto en este momento el zapatazo. Tiene también primer toque. Regate veloz CR1. Que bueno la verdad que en esta carta son playstyle que le van muy muy bien. Así que chicos. Muy buen SBC. ¿Vale? Para mí realmente sí que podría ser hasta obligatorio. A no ser que tú ya tengas delanteros buenísimos. Pero oye por 300.000 monedas que sale este tío. Pero vamos yo me lo hice en un ratito. Ahora con el grindeo tan fácil que es sacar media. Así que bueno pues es muy sencillito. Con los 10.84 que tenemos 5 al día. Se hace fácil. Chicos es cartazo la verdad. Y bueno chicos vamos con un jugador infravalorado. En mi opinión el señor Karim Benzema. 5 y 5 en skills y pierna mala. Y la verdad que es una carta que está por solo 380.000 monedas. Y por este precio yo ya os digo para mí es bastante infravalorado el jugador francés. ¿Vale? 1.85. 5 y 5 en skills pierna mala. Es verdad que por el tipo de cuerpo que tiene no puedes esperar que tenga la movilidad de un Neymar. O de alguna carta que vamos a ver luego también en el vídeo. Pero quitando que no tiene esa movilidad tan top. Sí que es un jugador que se te va a mover bastante bastante bien. Ya digo el tipo de cuerpo quizás no es el más top. La aceleración controlada quizás puedes notar como que no arranca tan 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 rápido como otras cartas. Pero si le pillas el punto un Benzema con 5 y 5. Con 95 en ritmo y 96 en regate. Te va a ir de verdad muy muy bien. Una cartaza brutal. Y bueno pues como veis el regate ¿vale? Lo que decimos. Le falta agilidad y equilibrio. Sí, cierto. Que no gira como otros jugadores. Pero 99 en reacciones, en control de balón y en compostura. Luego el disparo la definición es muy buena de 98. Además ahora os voy a contar un playstyle que tiene bastante bueno. Con desmarques de 99 potencia de tiro de 94. Y luego evidentemente es un tío que por arriba va bien. 99 de cabezazo. Y además chicos 95 tanto en punta como en aceleración. Ojo, playstyle plus del tiro de calidad. Vale, muy top este playstyle para este Karim Benzema. Recordad que encima tiene las 5 y 5. Así que podéis hacer locuras con él. Tiene el del cohete que le viene muy bien para las arrancadas a este Benzema. Y luego tiene además el del cabezazo potente. Así que por arriba os va a ir bien. Además tiene aérea en plata. Ojito con esto ¿vale? Evidentemente no te va a rematar como un Haaland o como un Sorlot. Porque no es un tío tan grande. Pero sí que va a pillar alguna por arriba. Y además como habéis visto tiene buen cabezazo. Y el playstyle plus de el cabezazo potente. Muy buen jugador chicos. Karim Benzema. Y ya digo por el precio que tiene 380.000 monedas. Pues te puede merecer mucho la pena. Para mí está un poco infravalorado este tío. Y chicos avanzamos con Trinity Rodman. Sí que hay una cosita de Trinity Rodman que no me gusta tanto. Que es el índice de trabajo que lo tiene alto alto. Pero si la vas a utilizar por ejemplo abierta a banda en una 4-4-2. Te puede funcionar bastante bien ¿vale? Como veis también la podéis utilizar de delantero centro. Y bueno poniéndole alguna instrucción de que se quede arriba y tal. No vais a notar tanto ese índice de trabajo alto alto ¿vale? Las 5 skills chicos ya sabéis en Rodman son una auténtica locura. Encima tiene también el playstyle plus del trilero. Y bueno pues evidentemente es una jugadoraza de locos. Doble 99 en aceleración y punta. 99 también en agilidad. En control de balón tiene nada menos que 97. Regates de 95. Y luego buen disparo. Con 95 en definición. 95 en potencia de tiro. ¿Se la puede utilizar de 9? Perfectamente. Porque además algo que tiene esta Rodman. Es que tiene el playstyle plus del tiro de calidad. Es verdad que no tiene un efecto muy alto. Lo tiene en 88. Por eso tampoco busquéis mucho el tiro lejano con el tiro de calidad. Sí que es verdad que tiene 94 en longshot. Pero ya digo le falta un pelín de efecto ¿vale? Pero bueno. Luego pases largos plus. Tiene también el cohete en plus. Y bueno pues una carta que como todas las versiones de Rodman va a ser súper divertida. Muy muy rápida. Y la verdad que para utilizarla en banda. Sobre todo en banda. Me parece una opción buenísima. Así que aquí os dejo con la jugadora estadounidense. Que os sale por medio millón de monedas más o menos. Y bueno chicos. Ahora vamos con Ogelin Shomeny. Una carta brutal. Una carta que está en 580.000 monedas. Me tocó en un sobre. He tenido la suerte de sacarlo Intrans. Y la verdad que como pivote es uno de los mejores del juego. Pero es que además tiene cierta llegada. A esta carta la han puesto 91 nada menos en tiro. La verdad que la carta todo lo tiene. Por encima de 91. Tiene 4 skills. 5 de pierna mala. Y lo que más destaca evidentemente en este Chuameni. Es que a nivel defensivo va a ser una auténtica bestia. También lo podéis llegar a utilizar de defensa central. Aunque yo lo recomiendo más. De MC defensivo. Y como veis tiene 99 en intersecciones. 94 en robos y entradas. Y una fuerza también de 94. Que ojo con lo que os digo. En game parece un poquito más. Es una barbaridad. Todas las versiones de Chuameni. Desde la carta de oro. Han funcionado siempre muy muy bien. Así que esta. Concretamente es muy recomendable. Es verá que cuesta 580.000 monedas. Pero si buscas un MC de corte defensivo. Es brutal. Vale. El regate. No es como un Rice. No es como un Rodri. Para mí se mueve un poquito mejor este Chuameni. Luego a nivel pase. Pase corto 98. Pase largo 97. Está bastante bien. Y luego el disparo chicos. 99. Tanto en potencia de tiro. Como en tiro lejano. Se verá que no tiene muy buena definición. ¿Vale? O sea en plan cuando está ya en el área prácticamente. No va a tener tan fácil hacer gol. Pero pegándole potente y de lejos. Va a ser una auténtica burrada este Chuameni. Además súper rápido. 93 de aceleración y 91 en punta. Sin ser un jugador muy alto. Porque mide menos de metro 90. Tiene el Playstyle Plus de Aerial. Esto le va a ayudar a llevarse mucho pero mucho balón por arriba en ese medio campo. Y además chicos cuenta con el mapache y con las barridas. Me parece un doble Playstyle para el medio campo de locura. Tiene también leñero. Tiene lanzuelo. Por eso os digo que como MC de corte defensivo va a ser una bestia. Y luego en cuanto al pase. Tiene tanto el pase incisivo como los pases largos en plata. Es una cartaza chicos. Ya digo por unas 580.000 monedas. Y si estás buscando un pivote. Este tío es perfecto. Y bueno chicos. Voy a hablaros ahora de Teototts. Y por qué Teotts si hay una versión mejor. Me dirás. Ya pero es que la versión mejor está costando más de 3 millones de monedas. O más de 2 millones de monedas. No creo que merezca la pena pagar tanto y menos por un lateral. Pero esta carta chicos en concreto está por 600.000 monedas. Y por este precio evidentemente hay que recomendarlo 100%. Es asqueroso. O sea atacar a este tío es asqueroso. La verdad que cada vez que me enfrento a él. Es que no hay manera de pasarlo. ¿Por qué? Os digo. Es un jugador que es súper rápido. Y que a nivel defensivo no es como otros laterales. Que son más de papel. Un Jesús Navas. Una Bonpastor. Que por ejemplo la llevo precisamente en este puesto de lateral izquierdo. No. Este tiene otro tipo de cuerpo. Y tiene un tipo de cuerpo que le hace llevarse muchísimo balón por el apartado físico. 5 de skill 4 en pierna mala. Esto nos da un poco más igual. Sinceramente en un lateral yo. Bueno las skills se verá que si subís con él perfecto. Pero no creo que sea tan importante. Fuerza de 93 de loco. Salto de 99. Que también le ayuda mucho en la típica jugada del centrito. ¿Vale? Al segundo palo. Como veis a nivel defensivo 97 en robos. 95 en entradas. 93 en intercepciones. Lo que os digo es una auténtica bestia. Es una roca a nivel defensivo. Y se nota demasiado. Luego el regate bien. Buena salida de balón. Como veis con pase corto sobre todo de 95. Bastante top. Unos centros de 99. Por si subís con el lateral. Aunque como veis no tiene playstyle plus de los centros. ¿Vale? Y bueno. Sobre todo 99 de punta. 98 en aceleración. Los playstyle chicos. El de los centros lo tiene en plata. Tiene también el anzuelo y el mapache en plata. Son playstyle muy top. Aunque los tenga en plata. ¿Vale? Y luego bueno. Pues el cohete y el de pase incisivo para sacar el balón jugado. Son playstyle que también te pueden venir muy muy bien. Así que chicos. Teo es seguramente de los mejores laterales del juego por 600.000 monedas. Claro. Si quieres la mejor versión. Ya te tienes que ir a por el de la euro. Que evidentemente es carísimo. Y no lo recomiendo. ¿Vale? No gastaría más de. No sé. 800.000. Un millón como mucho. En un lateral. Sinceramente. Y chicos. Nos quedan tres cartas solamente en el vídeo. ¿Vale? Quiero aprovechar este momento. Para recordarte que dejarte un like no te cuesta nada. Es totalmente gratis. Y de paso. Si te suscribes. Te llevo aquí. En el pechito. Así que venga. Dale al botón. Corre. Bueno chicos. Pues vamos a hablar de George Best. La verdad que hacía tiempo que no teníamos una carta nueva de Best. Y sinceramente. Es una locura. 5 en skills. 4 de pierna mala. La carta ya. Bueno. Habla por sí sola. 98 en ritmo. 99 en regate. 96 en tiro. Pero además. Este Best. Tiene varias cosas que son brutales. Cuesta unas 750.000 monedas. La carta. Chicos. Como veis. Puede jugar por la izquierda. Por la derecha. Y también de MCO. Faltaría solo la posición de delantero centro. Aunque te la va a cubrir bastante bien. Si quieres utilizarlo de 9. Fíjate. Con esa definición de 98. Puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. 99 en aceleración. 97 en punta. Evidentemente. Las dos cosas que más destacan en Best. Son. Primero. La velocidad brutal. Y el regate. 99 en agilidad. 99 en regates. 99 en control de balón. Brutal. Cómo se mueve este tío. Que además. Como no es un jugador grande. Le ayuda mucho. Como digo. En la movilidad. Como veis. Una carta brutal. No merece la pena hablar más de los números. Porque hablan por sí solos. Y ya os digo. Si habéis probado cualquier versión de Best. Es un jugador que este año funciona muy muy bien. De hecho. Yo llevo todo el año. Que las versiones de Best. Me gustan más que las de Garrincha. Me está pasando. Todo el año. Ya veremos el último Garrincha que ha salido. Pero yo. En principio. Es que. Lo que os digo. Best. A mí es una carta que. Siempre. Desde el inicio del juego. Me ha parecido que va increíble. Vale. Los Playstyle chicos. Como veis. Zapatazo en dorado. Tiene también el primer toki. Tiene el del R1. Es verdad que a lo mejor. Algunos de los de plata. Lo podría tener en oro. Por ejemplo. El de los centros. Que viene muy bien. El del tiro de calidad. Sobre todo. Pero bueno. La verdad que. Por lo menos los tienen plata chicos. Y es una auténtica cartaza. Ya digo. Por 750.000 monedas. Y bueno chicos. Vamos a hablar ahora de Fridolina. Rolfo. Carta brutal. Por un millón y medio de monedas. Es verdad que es cara. Es verdad que es cara. Alto. Alto. Su índice de trabajo. Cuatro en skills. Cinco en pierna mala. Voy a hablar por toda la comunidad. Nos hubiera encantado. Ver a esta Rolfo. En forma de SBC. ¿Por qué? Hombre. Porque ya tuvimos una Rolfo SBC. Que era buenísima. Y hubiera sido. Muy top. Tener otra carta suya en SBC. Tan top. Como la veis aquí. Es que están saliendo SBC. Que son buenos. Pero no llegan a ser tan tan buenos. Como por ejemplo. Como digo. Esta Rolfo. Cuatro skill cinco de mala. Se la puede utilizar. De lateral izquierdo. DMC. Es una carta que yo creo que para sacarle todo el partido va mejor en el mediocampo. Sin duda. Mide metro setenta y ocho. Y bueno. Como veis. Fuerza de noventa y nueve. Salto de noventa y nueve. Es una jugadora que ya. La otra versión. Ganaba algún que otro balón por arriba. Tenía cierta fuerza. Se la notaba muy buena en el mediocampo. Y la verdad. Hubiera sido. Pues una delicia. Tenerla como digo en SBC. Para poderla disfrutar todos. Noventa y seis en intercepciones. Noventa y ocho en robos. A nivel regate. Una locura. Con prácticamente todo al noventa y nueve. El pase también muy cercano todo a noventa y nueve. Y el tiro como veis también brutal. Definición de noventa y cinco. Ojo la potencia de tiro brutal de noventa y ocho. Y muy rápida la carta. Es que de verdad. Es una auténtica barbaridad. La carta de Rolfo. Con todo lo importante por encima de noventa y cinco. Noventa y seis. Una auténtica locura. Y ya digo. Una pena no haberla tenido en forma de SBC. Puedes ir al mercado. Por un millón y medio. Como te digo. Puedes incorporarla a tu equipo. Los playstyle chicos. Pues tiene el de los centros. Que hombre. Si la quieres utilizar de lateral izquierdo. Es brutal. Evidentemente. Luego a nivel defensivo. Tiene barridas. Tiene también el de bregar. Y sobre todo. Tiene el mapache en plata. Y luego. Bueno. Pues como veis. Tiene el cohete. Tiene el del R1. La verdad que es una carta muy completa. También en cuanto a los playstyle. Y yo creo. Si la tenéis en vuestro club. Que donde más partido la podéis sacar. Sin duda. Es en el medio campo. Aún así. De lateral izquierdo. Obviamente. También os va a ir de locos. Esta jugadora. Eso sí. Dadle un poquito de libertad. Y dejarla que suba. Y se hincha centros. Porque es una de las jugadoras. Que mejor centra. Con ese 99 en centros. Y con el playstyle plus. Para centrar esos balones. A vuestros delanteros. Chicos. Cartaza de locos. Y bueno chicos. Pues terminamos con Emilio Butragueño. Como veis. En 31 partidos. 24 goles. 12 asistencias. 36 participaciones de gol. De manera directa. Una locura. 5 y 5 en skills. Y pierna mala para este iconazo. Y sinceramente chicos. Es verdad que cuesta un millón y medio. Cuando salió. Yo creo que mucha gente decía. Madre mía. Que caro es. Son muchas plantillas. Yo entiendo que es muy pesado de hacer. Pero lo que cuesta realmente. O sea. Es más invertir el tiempo. De andar abriendo sobres. Metiendo las medias. Y demás. Pero se hace solo. De verdad chicos. Si dindeáis un poquito y tal. Se hace solo. Millón y medio. Un jugador que mide metros 68. Que tiene un índice de trabajo alto bajo. Es que es buenísimo. La movilidad es una locura. Doble 99 en ritmo. El tiro también muy top. La definición de 99 es una locura. Lo bien que le pega. Y luego encima. Pues el regate. A pesar de que. Lo que os digo. Es que encima tiene una altura. Que es muy bajito. Encima mirar. 99 en agilidad. 99 en regate. O sea. Es de las cartas que mejor se mueve. De todo el juego. Así que para mi gusto. Muy recomendable el SBC. Es verdad que lo que os digo. Vale. Podéis tardar más en hacerlo. Pero es que. Yo veo mucha gente que se hace. Se hace a Dybala. Se hace a Werner. Se hace a Van Persie. Se hace a. A Avili. Es que si. Todas esas plantillas. Las hubiesen metido en. En Butragueño. Ya lo tendrías hecho. Y ya te digo. Es un jugador que sí que te marca. 100% la diferencia. Y que sí que lo vas a llevar. 100% titular en tu equipo. A lo mejor te dura dos semanas. Porque luego te toca otro delantero mejor. Y lo que sea. Porque ahora en época de futis. Es lo normal. Pero chicos. Para mi muy recomendable. Además chicos. Playstyle Plus de tiro de calidad. Perfecto. Tiene también cohete. R1. Y bueno. Pues como veis. En plata tiene tribela. Clase y alguna cosita. Vale. Chicos. De verdad. Emilio Butragueño es una locura. Y más o menos os sale al cambio. Por eso. Por un millón y medio de monedas. Que al final es SBC. O sea. Que es gratis. Vale. Si vas grindeando. Poco a poco. Ahora mismo. Todo te va a salir gratis. 100%. Así que. Cartaza. Y bueno chicos. Pues llegamos al final. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad. Que son auténticas cartazas. Las 10 que hemos visto. Marcan 100% la diferencia. Y bueno. Pues creo que ha quedado una lista. Bastante. Bastante top. Acordaros chicos. De dejar ese likecito. Que es totalmente gratis. Y os dejo un botón por aquí. Para que os suscribáis totalmente gratis. También al canal. Simplemente un clic. Y ya estás suscrito. Para no perderte nada. Vale. Me activas la campanita de paso. Para que te avise. Tu dispositivo móvil. Vale. También te dejo por aquí. Dos vídeos. Que hemos subido recientemente. Por aquí. Por el canal. Y chicos. Nada más. Por mi parte. Nos vemos mañana. Por aquí. Con un nuevo videazo. Adiós.